Bueno pues ya vamos a llegar casi casi a Canvay, ya estamos en la Canvay, ya vamos a llegar a la caseta de cobro, ahí me van a cobrar la entrada y la salida que es esta. Saludos para toda la gente de Canvay, ahí dice a Canvay, como olvidar a Canvay y a Tlacomulco, y más que vivía allí en la Canvay un tiempo. Ahí está su cama de arriba, la vamos a tener que amarrar. La cabra dice por qué está atravesado. No le hice el trailero, no pues si va a llevar el cofre, si esa pendeja se va a llevar el cofre. No, 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 no. No, no, no lo voy a armar. No, 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 no Hasta atrás, échate más para atrás, más para atrás, échate para atrás, échate para atrás, dale más para atrás, dale más para atrás, ahí se van a querer meter, ah, qué animal tan más bruto, échate todo para atrás, bueno, para tonto no se estudia, te tienes que hacer mucho más para atrás, vámonos, y deja de estar estorbando, de que los hay, los hay, no, no se puede, se tiene que ir hasta atrás para meterse, no, no pasa, dale, 300 pesos, y no empiecen a criticar que por qué no le di chance al carrito, acá la raza es bien culebra, y no dan chance al trailero, entonces por qué se va a ganar la gloria ese compa, así que no hablo por hablar, 300 pesos, que son como 56 kilómetros, 300 pesos, quiere decir que está como 30 pesos el kilómetro, más, pesos, 200 pesos, 300 pesos, 200 То 200 200 ¡Suscríbete al canal! 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 H galón, está dando vueltas, vueltas y vueltas y no se deja agarrar, ya lo agarré, ahí quédate, bueno pues ya esta carretera sale directamente para Morelia, Guadalajara, y fuga, ya nos faltan 400 kilómetros, hemos manejado 100 kilómetros, nada, que no venga, nada, 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 nada